Hola, Montevideo. Son las 4 y 20 de la tarde, en un domingo, nublado. Nosotros fuimos a Tristán Narvaja hoy, compramos chucherías y estamos a punto de tocar una canción con mis amigos Juan y Gonzalo. ¿Qué pasó, Che? Nadie sabe cómo yo me siento cuando me porto mal. No preguntan, no cuento, ¿qué pasó? No cuento, me siento mal. En mí un auto que va a explotar. ¿Qué pasó? Ellos dicen si yo me porto bien o me porto mal. Yo cuando me porto, no me porto bien ni me porto mal. En mí unha sombra crece. En mí unha sombra crece. Ay, Juancho. Mantina. Ahí quedó bien. ¡Eso le pierdo! La plata.